¿Cuál es la problemática que estás padeciendo en tu hogar debido al taponamiento de los manjoles? O sea, la necesidad principal del ser humano que es la necesidad sobre, ya ustedes más que nadie saben, ¿cuál es la necesidad principal del ser humano? Lo de los baños, los sanitarios, como podrán darse cuenta, el baño se rebosa, por el fifón sale el mero barro, como comprenderán, no es nada bien para la higiene de cada persona, no es solamente aquí, sino también muchas casas, son en cantidades el problema de esa cuestión, no es desde ahora, ya eso hace más de 20 años con esa problemática de que a ver si cambian el acuaducto, porque es que los, ¿cómo le digo?, los alcantarillados no son suficientes, no dan abastecimiento para el poco de agua que desenlazan por ahí. ¿Se incrementa esta problemática con la construcción de un centro comercial cercano al barrio de Angón? Se ha incrementado, suficiente, hemos estado padeciendo bastante sobre eso. ¿Qué han dicho las autoridades en Dupar? Pues de eso no tengo conocimiento, porque no me he acercado hasta eso allá, pero sí muchos vecinos, la vecindad se han acercado, pero no tengo el mayor conocimiento sobre eso. Gracias.